Con Fasesar certificó a 54 personas desempleadas, asimismo brindó apoyo en su búsqueda de empleo. Estas formaciones son parte del auxilio proporcionado por Fosfec, que incluye acceso a la salud, pensión, un subsidio económico y servicios para facilitar la reinserción laboral. Con esta entrega, Con Fasesar ha capacitado a 1,336 personas en el 2024. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Con Fasesar, a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y el Área de Educación Continuada, celebró este jueves la certificación de 54 personas cesantes beneficiarias del subsidio al desempleo, quienes gracias a los cursos especializados y al acompañamiento en la búsqueda de empleo, están más cerca de alcanzar sus metas laborales. Estas capacitaciones hacen parte del auxilio que ofrece el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante a los trabajadores que quedan desempleados, garantizándoles el acceso a la salud y pensión, una transferencia económica por seis meses por un valor de 1.5 salarios mínimos y el acceso a servicio de intermediación y capacitación para la reinserción laboral. El gerente de Empleo y Productividad de Con Fasesar, José Jaime Maya, expresó su satisfacción al culminar un nuevo ciclo, con el que se completan 1,336 personas capacitadas en diferentes competencias en lo corrido del 2024. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.